Hola, ¿qué tal, Azucena? Muy buenas tardes. Me da mucho gusto poderte saludar en este lunes iniciando la semana y, por supuesto, acompañar a todo el auditorio con información del pronóstico del tiempo aquí en Milenio Noticias. Comenzamos con la imagen de satélite. Lo destacable es un sistema de baja presión o una gran tormenta invernal que está afectando hacia el suroeste de los Estados Unidos y el noroeste de la Unión Americana. Está dejando un incremento de la nubosidad, un importante descenso en las temperaturas, lluvias en partes bajas, pero lo más importante son las nevadas que se han estado presentando en el transcurso del día de hoy en partes altas del suroeste de la Unión Americana y también, al menos, para gran parte del noroeste de la República Mexicana. Este sistema de baja presión está acompañado de un frente frío. Se asocia a tormentas severas que están afectando el día de hoy hacia el estado tejano, inclusive también hacia el norte de Coahuila. Se espera que para el día de mañana este sistema frontal siga avanzando y esté afectando hacia el sureste de los Estados Unidos, inclusive también algunas precipitaciones hacia el Golfo de México que se pueden extender para el día de mañana en Tamaulipa. Vamos a estar muy atentos a la información meteorológica y también conforme vaya avanzando este sistema frontal. Por lo pronto, el día de hoy aquí en la Ciudad de México, 26 la temperatura, soleado a medio nublado, una de las ramas de la corriente en chorro va a estar afectando para esta tarde y noche con nubosidad media alta. Para lluvias y tormentas eléctricas también se pudieran presentar. Para el martes, miércoles y jueves podemos ver que no hay mucho cambio con respecto al termómetro, pero al menos las condiciones por ahí de mitad de semana se espera un cielo medio nublado. Soleado para al menos el martes y el jueves, Monterrey 34, soleado, un ambiente bastante caluroso y bochornoso con una temperatura bastante alta. El día de mañana el frente frío va a seguir avanzando, si acaso va a soplar algo de viento, pero podemos ver que no hay mucho cambio con respecto a las temperaturas. Temperaturas máximas de 26 a 28, condiciones de escasa nubosidad, temperaturas mínimas entre los 14 y los 15 para el miércoles y también para el próximo jueves. Nos vamos a Guadalajara, 31 la temperatura el día de hoy, soleado cambiando a medio nublado. Así se presenta para la Perla Tapatía en los siguientes días hasta el momento, no esperan cambios. Nos vamos rápidamente hacia el centro del país, tormentas eléctricas, precipitaciones de forma ocasional, temperaturas de 28 a 30 grados para el día de hoy. Condiciones de cielo medio nublado para las playas del Pacífico, las temperaturas el día de hoy estarán marcando de 32 a 33, seguimos hablando de un ambiente cálido. El León 31, soleado cambiando a medio nublado el día de hoy, se mantiene también así para el martes y el miércoles, no hay cambios. En Puebla 25, un ambiente fresco, lluvias y tormentas eléctricas. Estas lluvias se descartan para los siguientes días mínimas de 6 a 7, máximas de 25 a 26, esperando un cielo de medio nublado soleado. Toluca 23, soleado a medio nublado, lluvias también, las precipitaciones de preferencia durante la tarde o parte de la noche. Las lluvias se descartan para el martes y el miércoles, no hay cambio con respecto a las temperaturas, si hablamos de un cielo medio nublado o parcialmente soleado. Pachuca 21, también un ambiente fresco, soleado a medio nublado, lluvias y tormentas eléctricas que también, al menos estas precipitaciones se descartan para el martes y el miércoles, mínimas de 8 y máximas de 22 grados centígrados. Nos vamos hacia el norte del país. Al menos la nubosidad y las lluvias, ya le comentaba que se estarán concentrando hacia el norte de Coahuila por la llegada de este sistema frontal y está dejando tormentas severas en el estado tejano. Al menos en Chihuahua, 18 la temperatura. Para la zona del altiplano, condiciones de escasa nubosidad prevalecen el día de hoy. Un tiempo muy agradable con temperaturas que marcan de 28, 29 para Aguascalientes, San Luis, 26 en Zacatecas y 25 en Durango en esta tarde. Nos vamos a gran parte de Tamaulipas, Nuevo Laredo, al menos el día de hoy con un valor de 34, 31 en Reynosa, 36 para Victoria. Un ambiente bastante caluroso en el bello puerto de Tampico, también mucho calor, 34 la temperatura, San Antonio, Corpus Christi y Houston con probabilidad de precipitación. Son tormentas severas las que se pueden estar presentando en la mayor parte del estado tejano. Temperaturas el día de hoy que marcan de 27 a 28 grados centígrados. Hasta aquí los detalles del pronóstico del tiempo. Que tengan un excelente lunes. Gracias a las buenas tardes. Al regresar el gobierno de Francia, condena a tiroteo en escuela judía.